¿Ustedes recuerdan el caso lamentable y desafortunado que ocurrió en la provincia de Espaillat, en Moca? A un señor le atribuyeron el haber supuestamente violado a su madre, una anciana de más de 80 años. Bueno pues, fue sometido a la acción de la justicia, una hermana de este, procedió a incoar una acción, inmediatamente este fue apresado y trascendió en los medios que lo maltrataron físicamente, le dieron una tremenda paliza en la cárcel y el señor falleció. En que vemos una gorrita en la parte arriba del televisor. Recordamos también que parientes de este se quejaron y dijeron a los medios que este fue brutalmente golpeado y que perdió la vida. Bueno pues, procedieron a hacerle el examen, el experticio a la madre del señor, por la que este fue apresado y resultó ser que no tenía signos de violación. No tenía ningún signo de violación. Ni de maltratos físicos. Esta sí lo corroboró cuando habló a los medios de comunicación. Bueno pues, el fiscal de la provincia España, el fiscal Yorelvin Rivas, dijo que sólo fue una galleta, sólo fue una galleta la que le dieron en el cuartel de la Policía Nacional al hombre que murió luego de ser detenido, por supuestamente haber abusado sexualmente de su madre de 75 años. Conforme estableció el magistrado Rivas, la investigación reveló que los golpes que le habrían provocado la muerte de Darío Antonio González Martínez, el cojo de 53 años, se lo propinaron los residentes del sector Jarrosucio, donde habría sucedido el hecho. Yo quiero saber con qué certeza después de tantos días de ocurrido el hecho, ahora viene este representante del Ministerio Público a decir ahora que fue la gente que maltrató al Señor y que no murió en la cárcel. Ustedes saben, no es un secreto en este país, lo que le pasa en la cárcel a los que son acusados de violación. Ustedes saben lo que le pasa, cómo son recibidos en las cárceles de República Dominicana. Cuando se habla de violadores, nadie tiene piedad y lo esperan con ansias para darle su respectiva golpiza. Imagínese usted en este caso que se hablaba de que él había violado a su madre, una anciana. Entonces, se confirmó que fue que le dieron una paliza. Yo no sé qué gana este fiscal con decir lo contrario después de tantos días. Tapar el sistema penitenciario de República Dominicana. Cuando todo el mundo sabe en este país que el sistema penitenciario es una posilga, es mejor caer en el infierno o en el purgatorio y no que te metan a una cárcel de República Dominicana con algunas excepciones. Con algunas excepciones. Algunas cárceles que son modelo. Pero el sistema penitenciario del país está putrefacto. Aquí no se habla de cárceles, hablamos de mazmorras. Donde quien no tiene dinero, quien no puede pagar un cuarto porque se cree que es un hotel que usted llega, no puede estar en cárceles que no tienes que pagar el internet. Hay que pagar teléfonos y pagar servicios como si fuera un hotel en el cual tú estás alojado. Entonces yo no sé qué gana este fiscal con decir lo contrario cuando todos sabemos la realidad del país. Primero, lo que tiene que ver con el Ministerio Público que no sirve. Este Ministerio Público no sirve. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con las cárceles, con el sistema penitenciario, en donde no se ha avanzado en nada. No se ha avanzado en nada. Esas declaraciones no son más que una burla a la opinión pública. No es una burla a la opinión pública y al sistema. Amigas y amigos, con esto no se gana nada. Nada se gana. No ganamos nada. Nada. Nada.